Limpia Todos Apolio, limpia todos Apolio, mi casa renovada y bien perfumada, con Limpia Todos Apolio, limpia todos Apolio, tu casa limpia y perfumada. Limpia Todos Apolio, limpia todos Apolio, mi casa renovada y bien perfumada, con Limpia Todos Apolio, limpia todos Apolio, limpia todos Apolio, tu casa limpia y perfumada. Gracias por ver el video.